Saludos, hola, estoy estrenando Code, este Code de 829 Music Mundial, agradecer a todo el equipo de trabajo que siempre nos pone adelante, se ve muy bien y hay otros más que han llegado que ustedes según vayamos pasando vamos a seguir entregando y debo decir que en este video vamos a sacar el ganador de un Code, de acuerdo a los comentarios vamos a sacar el ganador de un Code, no este sino uno como este identificando también a nuestro canal, según los comentarios de los más relevantes vamos a ver cual de todos los que comentan recibe más like y entonces vamos a estar regalándolo, ustedes nos dicen desde donde y allá se los vamos a hacer llegar y cada cierto tiempo vamos a estar entregando algunos de los artículos que tenemos en esta 829 Music Mundial sigan comentando, sigan dando like, sigan compartiendo los videos que también con nosotros en 829 Music Mundial usted gana hoy entonces no podemos dejar de pasar nuestras informaciones porque ya el gobierno que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona ha decidido parar, levantar, eliminar, bloquear, delete, al toque de queda sí señores, el toque de queda y el estado de excepción o estado de emergencia a partir del lunes, bueno, ¿a cómo estamos el lunes? ¿a cómo estamos el lunes? 7, 8, 9, lunes 10 no, lunes 11 a partir del lunes 11 sí, lunes 11 ya se va a levantar el toque de queda en el país completo ya se levantó hace dos semanas en el Distrito Nacional antes se había levantado en la provincia de la Alta Gracia y también en Moca pero ahora ya se va a levantar en el país completo y esto crea muchas interrogantes hoy en Casos Sin Resolver con Adam Lester hablamos de las interrogantes que crea el nuevo horario o el levantamiento del horario del toque de queda empezamos primero es que se ve lindo el coach sí, se ve bien bonito empezamos analizando primero que estuvimos de manera corrida sin parar en toque de queda con distintos horarios 448 días 448 días que equivalen a un año y dos meses casi tres estamos hablando a un año y tres meses sí un año y tres meses gracias Robertico en este año y tres meses de toque de queda tuvimos muchas situaciones situaciones que generaban entre los que vivían el día a día primero mucho temor temor al COVID temor a la delincuencia y un temor que mucha gente se encontró extraño que es el temor a la policía el toque de queda creó oigan bien un miedo a la policía que lamentablemente se ha quedado un miedo que pareciera como que tú le tienes miedo a tu papá tu papá que es la persona que está para protegerte y cuidarte y a él tú le tenías miedo a nuestros padres los respetamos no le tenemos miedo el padre que usted le tiene miedo no es un buen padre a sus padres se le tiene respeto y se le honra la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y respeta no que le tenga miedo bueno pues el toque de queda creó que le tuviéramos miedo a la policía a partir de hoy o a partir de que inicie el o de que ya esté abierto el toque de queda no sabemos si la gente le va a tener ese miedo que le tiene a la policía o si la gente le va a tener algún tipo de respeto simplemente porque sea una autoridad no es un miedo común es que le tienen miedo a que lo atraquen tienen miedo a que lo muaten a que le quiten la vida señores miedo a la policía que le quiten la vida entonces muchos dicen ya se le fue el macuteo a la policía no ahora el macuteo es más grande hay más horas porque como ya no está el problema del toque de queda seguro que se inventan otra pero todavía el gobierno no ha dicho si van a seguir con el horario abierto de manera completa como estaba hace muchos años o si tendrá la restricción de lunes a viernes hasta las 12 de la noche y fines de semana hasta las 2 de la mañana excepto los que tenían permiso para seguir operando todavía eso no se ha confirmado que dirá el gobierno de esto se quedará abierto quienes tendrán las licencias para operar de manera corrida quienes tendrán la oportunidad de poder desarrollar a nivel de negocios todo esto porque este toque de queda este esta libertad de toque de queda abre nuevas o nuevas oportunidades de empleos la gente que trabajaba hasta las 8 de la noche por el toque de queda ahora con esta libertad hay que tener dos horarios los restaurantes las discotecas los bares los drinks probablemente el tiempo que tengan para servir sea mayor y esto genere una gran cantidad de empleos no empleos nuevos estamos hablando de esos empleos que se perdieron de esos empleos directos que se perdieron por la cuarentena por el toque de queda por todo eso pero ahora con este nuevo horario también se genera un gran número de empleos indirectos o trabajos que no están exactamente cobrando en un lugar como por ejemplo los motoconchos los uber los que tenían que vendían hamburgues en la noche los mismos picapollos en fin esto debió hacerse hace mucho tiempo aunque el covid no se ha ido dios que belleza aunque el covid no ha terminado pero como que nos sentimos libre ya andamos sin mascarilla ya nos juntamos ya las fiestas no tienen tanto control bueno que traerá el gobierno que traerá este petit comité este pequeño grupo este grupo exclusivo de prominentes funcionarios y médicos que están dirigiendo la salud en la república dominicana encabezado por la vicepresidenta no se primera vez antes quien dirigía la salud en el ministerio de salud pública pero por esto de la pandemia está encabezado por la vicepresidenta que dicho sea de paso ha hecho muy buen trabajo en fin que resolverá este nuevo horario ojalá y que no creen nuevos impuestos con esto ya han sumado un gran número de préstamos más 150 millones de dólares 150 millones de dólares con el control o el descontrol del toque de queda que vendrá a partir del lunes que tiene de nuevo Luis Abinader en este nuevo horario estará liberando o liderando el país como quiso desde la campaña bueno ustedes que creen que opinan ustedes que viene nuevo en este nuevo horario esta libertad va a hacer que la gente igual se contagie más esta cepa esta apertura la gente se motivará a ir a vacunarse los que faltan no sé ustedes que creen dejen sus comentarios comenten compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829music y el mío el mío personal arroba adam lester recuerden comentar en el video que vamos a regalar un code de esto a el comentario que más la atención llame de ustedes nuestros suscriptores nos vemos en el próximo video ya te suscribiste a nuestro canal de youtube hazlo ahora 829music mundial el canal con las noticias más actualizadas 829music mundial actualízate